¿Dónde está mi productor? Necesito agua. ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde estás, Pedro? ¿Estás chupando ahí abajo, pelotudo? ¿Qué haces copetineando allá? Estoy acá, con la garganta seca, sin tomar, sin comer, y vos estás pelotudeando en la mesa. Perdón. Perdonado. ¿Cómo estás, Pedro? Vení, vení más acá. Vení. Voy a tomar agua y mientras tanto hace una gracia. Tengo una buena noticia. Ay, decime primero la mala. Ah, ¿una sola buena? Sí, una sola buena. Contame. Como vos sos una estrella, y el primer programa acá en Carlos Paz, necesitabas una gran estrella, tenemos un invitado. Que no es una gran estrella, pero es lo que conseguimos. ¿Inofor? No. Quiero una estrella, no me traigas cualquier cosa. Es la opción 7 de que me diste. La primera, ¿cuál era? Justin Bieber. Sí. Después dijimos, los lo comía. ¿No están? Y después, bueno, es un invitado muy bueno, simpático, no es estrella, no es... ¡Oh! Sos un desubicado mental. Yo lo anuncié como una estrella y no vino la estrella que yo invité. ¿O vos lo estás menospreciando? Ah, bueno, peor hubiese sido Nazarena Vélez. Que ahora por los hijos va a mostrar la concha en el escenario. ¿A quién me trajiste? Decime al oído. Es jurado del bailando. Entonces es una estrella, pelotudo. Es el... El peorcito de los cinco. Tiene muchas intimidades... El alfano. Esa es la peor. Casi. Decime al oído. Estúpido, lo confirmaron para el año que viene. Es uno de los más importantes. Ah, ¿sí? ¿Cómo vas a decir semejante cosa? Pero yo te tengo que hacer echar. No, pero bueno... Aníbal Pachano, vino. Sí. Retractate. Bueno, es una gran estrella. Es un estúpido. Ahora lo vamos a cagar. Tengo muchas intimidades de él. Si querés, te voy ayudando porque... ¿Te quedás acá y me tirás letra? Hace mucho, he trabajado con él. Si él quiere, porque es una estrella. Un número uno. Botón tap. Botón tap. No te hagas el gracioso. No, 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 no. Me quedo por acá y presentaré. Fíjate por acá. De segunda, este productor que tengo. Me dijeron igual que estás haciendo teatro. Sí, nos va muy bien en Cantilejas 2. ¿Es verdad que están llenando todos los días? Sí, sí, gracias. Dos, tres funciones diarias. Buenas, Peter. Peter Alfonso, me asistió a tu estrella. Pará, antes que lo presentes, te quería... Que lo estaba pensando recién. Que hablabas de Flavia, de Yuya. Paula siempre me dice que quiere ser... ¿Quiere ser conductor infantil? Yo le dije a Paula que su futuro está en la televisión infantil. En una tira. No en tirando la goma, sino en una tira. Pero tienen que ser... No, no, basta de hacer cosas juntos ustedes dos el año que viene. No, no, es lo último. Ellas, ¿cómo lo último? Que acaban en la novela, van a acabar, ¿no? Sí, acabamos, acabamos. No, quiero que hagan una tira las dos, pero quiero que estar yo. Ah, bueno. ¿Puedo estar? Sí, sí. Buenísimo. Para toda la familia, yo me hago una cascada en el medio de la novela. Voy a presentar a uno de los jurados, si no el mejor, una estrella. Un number one que está haciendo temporada en Carlos Paz. Y para mí, hablando muy en serio, es una estrella, es un número uno y es un placer, porque es una de mis víctimas que me quedó en Buenos Aires. A uno de los pocos que no ha pasado por las guerras de Estelita. ¡Fuertísimo el aplauso para recibir al señor Aníbal Pachano! ¡Qué amor! Hola, Aníbal, gracias por venir. ¡Qué amor! ¡Qué lindo! No, por favor, hacé lo tuyo. ¡Fuerte el aplauso, carajo! Es una vergüenza este muchacho. Prendele el micrófono a Pachano. Productor también. ¿Fue tu productor? ¿En dónde? Este, fue el primero que yo lo desnudé y le puse un tutu. O sea que es tan puto como todo. Yo creo que tiene el ano dilatado, Peter. Yo creo que alguna vez la probó. Ahora le vamos a preguntar. Sentate, Peter, te invitamos a la entrevista. Tiene que estar parado como una planta, Peter. Estoy acostumbrado a estar parado. Y eso como el potus. Mirá que le dije, no preguntes sobre eso, vos te metés solo. Así que... Vení, sentate, Peter. Quédate a un costado porque la verdad que Peter es un amigo. Buenas noches a todos. Buenas noches a Aníbal Pachano. A todos los amigos presentes y a todo el público. Bueno, vos podés desde ahí acotar y qué sé yo. Él va a acotar, seguro, porque viste que siempre acota. Acota mis intimidades. Me dijo cosas, pero bueno, vamos a hablar de lo que vos quieras. Que él inventa, además. ¿Él inventa cosas? Él imagina. Qué amor. Él imagina lo que nos vio. Qué lindo. Qué lindo que sos, Pachano. Gracias por venir, de verdad. Bueno, muchas gracias. ¿Viste algo del show o llegaste tal? Sí, no, me encantó. ¿Te gustó? Llegué justo cuando empezaste. ¿Viste cuando me hago la paja? Me atrasé porque hoy tuve mucha cosa gubernamental. Ah, hay mucha cosa gubernamental. Mucho gobierno tuve hoy. ¿Vos para qué lado pateás del gobierno, de lo político? La primera vez que la voté a la señora. ¿La votaste a Cristina? Sí, la voté a Cristina. Está bien. Sí. ¿Antes eras peronista o no? No. 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 Está bien. Bueno, te quedas la primera pregunta. ¿Dónde Sorongo queda el campito donde mandás a todos a llorar, Aníbal? Me mata. Porque yo cuando era chico que vivía en Tostado, mi papá tenía un campo. Entonces los mando al campo de Tostado. Anda a llorar al campo de Tostado. ¿Pero queda en algún lugar o no? Es como en Tostado, el pueblo donde yo nací. Ah, en Tostado. Al norte de Santa Fe. Porque la que hablaba con las Tostadas era la otra. No, no. La otra habla con cualquier cosa. Con cualquier cosa. Ya le da lo mismo. Tingui, 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 tingui. ¡Ah, me quiero! Este es el paso del verano, ¿eh? Tingui, 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 tingui. ¿Cómo te quiero, Machano? ¿Qué llevas en la galera, Falopa? Sí, a veces tengo, así. A veces peino. ¿Vos peinás? ¿Peinás? ¿Y es que escribís Aníbal? Escribo Aníbal. Tomémosla de a poco. No toda de golpe. Así dura toda la noche. Es un genio. Mirá cómo estoy, espléndido. Vos no parás. ¿Has compartido la galera con Peter o no? Sí. Sí. Porque Peter Alfonso es un saque más largo, ¿viste? Un saque más largo. Y encima con Paulita más largo. Claro, con Paulita Chávez y Moro. Chau, chau. Mierda. Es cierto que tenés, esto me lo pasó Peter, me pasó Data, que tenés un animal en tu casa. Sí. ¿Una llama? Tengo una llama que me visita a las 7 de la tarde mientras rego la huerta. Una llama que llama. ¿Y te escupe? No, no escupe. No escupe la llama. No le das de comer en la boca. Y toma agua. ¿Algo para agregar, Peter? No, si es tu mascota. Es mi mascota de hoy. Claro, pero para preguntar más o menos cuánto tiempo o qué frecuencia está escupiendo tu mascota. ¿Cada cuánto escupe tu mascota, Pachando? Soy de escupidor. Me encanta escupir. Qué amor. Está bueno escupir de vez en cuando. Sí, claro que sí. Y que te escupan también, ¿eh? Sí. Vos escupís y te escupen. Está bien. ¿Qué preferís, escupir o que te escupan? Si escupe bien, ¿qué escupas? Que te escupan a vos. Porque tenés que tener clase para escupir. Pero claro. Claro. Dotación, ¿viste? Obvio. ¿Te gusta el fútbol? ¿Sos hincha de algún equipo? Uy, me encanta. ¿Sí, de verdad? Sí, de chiquito jugaba. Yo no te imagino con la galera purpurina, taco abuja, en la cancha de Banff y el gol. Nunca jugué al fútbol. Nunca jugaste. Siempre me metían en el arco y me cagaban a pelotazo. Ah, sí. Sí. Pero soy de boca. No cumplí el sueño de ir a la 12, que me hubiera encantado. ¿Te gustaría ir? Sí, estoy ahí tratando con los chambos. Ahí sabés cómo escupen, ¿no? Ahí son chicos de escupidores. Vamos a la cancha cuando mandamos bolas. Sí, también. Van con todo con galera la bombonera. Qué amor, qué amor. Hernán Piquín, ¿tito o Maxi Diorio? No, Hernán Piquín. Un aplauso. Un aplauso a Piquín. Es más grosso de los grosos. Para bailar. Sí, divino. Sí. Es lindo chico. ¿Te gusta a vos? A mí me gustan los tres. Yo a Tito, te lo gromo. A vos a Tito le darías como la guerra. Pero cómo. Te lo atrincherás. Me pierdo en ese cuerpo. Uf. Dios mío. Ahora, yo no sé si es todo acorde. No, dicen que le mide como el micrófono. Me lo dijo la mujer. ¿Sí? Sí. Peter debe saber porque él va a estar en el camarero. ¿Lo viste orinando? Sí, sí, lo vi orinando. ¿Qué? ¿Es como un burro? Está muy bien. Está dotado el chico. Está muy bien. ¿Le cuelga un micrófono? No es poquitito. No es poquitito. Escuchame, vos sabés que yo por la cara del hombre me doy cuenta la dotación. Por la nariz. ¿Por la nariz, eh? Y a veces por la mano. ¿Y cómo viene Peter para vos? ¿Paula viene bien? Y se la ve sonriendo todos los días, Paula. ¿Es si está haciendo así o así? Sí. ¿Es así? No ve una mierda. Muy bien. Muy bien. Está muy bien. ¿Cumple todos los días? Muy bien. Vos también sos bastante demandante, eh. Pará un poco. Tiene la concha una cacerola, Paula. Vas a secar al chico, eh. Está más flaco el chico. Está consumido. Sí, ya lo consumió. Porque está escupiendo la llama. Hoy no vino ninguno de los dos a la invitación, son unos fallutos. Te pido perdón. ¿Qué pasó? Hoy los invité a un agape y no vinieron. ¿Al mediodía? ¿Cómo no me invitaste? Iba a María Marta a Serralima a almorzar. Ay, pero que no sabía, boludo. Cuando me dijo, dije, quiero ir a comer ahí. Pero claro, ves que sos un pelotudo. Me tuve que quedar de amo de casa. Seguís siendo el mismo pelotudo cuando eras productor, que te olvidabas de lo que tenías que hacer. ¿Cómo no me iba a perder a la gorda comiendo un asado en tu casa? Por favor, peinando todo con la galera. ¿Estás siempre enculado o es un personaje, Pachano? Yo soy el caraculico y me enculo rápidamente. Hoy me encule, hoy tome un día medio enculado. ¿Sí? Sí, que tiene una cinta en el culo. ¿Qué tenés en el culo? No, en el culo tiene una cinta. La encintada de culo. Igual te veo. Hoy sos un cascabel. ¿Te drogas, Pachano? No. ¿Has probado alguna droga? Muchas. Contame. Todas. Todas. ¿Y cuál fue la que más te cupió? El fasto. El fasto. El forro. ¿Y ves qué ves de colores? No, me pongo creativo. Ah, y componés y creás. Y hago espectáculos divinos. Ah, está bien. Smile. Smile. Él prueba mucho una droga que se llama la cuca. ¿Qué es la cuca? ¿Esta, la Manuela? Esa es la mejor. ¿Te cascás mucho, Pachano? Yo de chico me cascaba de a tres. ¿Tres al hilo? Y a veces cuando estaba recaliente le daba sin parar. Qué amor. Era soldadito yo. Qué amor. Qué lindo. Sí, sigo siendo soldadito. ¿Seguís cascándote? Sí, me encanta. ¿Y uno hay que amar? ¿Vos te pasturás? Mirá, eso me lo enseñó el gordo Vergara Leumann. Que coges con la... Te imaginas la persona en la posición que quieras. ¿Cogiste con Vergara Leumann, Pachano? Yo trabajé con Vergara. ¿Pero tú hiciste el amor con él? No, ¿cómo me haces el amor con él? Él me decía que era pajero y yo le dije que era pajero también. Está bien. ¿Y qué? ¿No son pajeros todos acá? Todos. ¿Quién no se pajean? A ver, otra vez. ¿No son pajeros o sean pelotudos, eh? No, son unos cagones, eh. Viste que nadie asume la paja ni nadie asume que tiene problemas en el culo. Exactamente. Pero no son problemas, son felicidades. Son felicidades. Fin de año en Japón, adentro de los jetes, ¿o no? ¿Se usa solo para cagar el culo, Pachano? No, no. Hay culos que hablan. ¿El tuyo canta también? Canta también. Smile, smile, smile. Me imaginé tu culo. Subido a la maca. Smile, smile. ¿Te imaginaste el culo de Pachano en una maca? Es gauchito, eh. Qué lindo. ¿Es gauchito? Es gauchito. Qué amor. Qué amor. Viste, te sorprendo, eh. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que amaqueaste? Yo siempre amaqueo. Siempre hay oportunidad. Qué amor, te quiero. ¿Tenés algún morbo fetiche en la cama? El camasutra. Todo. Todo. Todo, lo que venga. Te encuerás. Ese es mi teléfono. Sí, te está llamando un chongo. Me vienen a buscar. ¿Te voy a hacer un ping pong, puede ser? Dale. Vos podés agregar nombres, Peter, eh. Con una palabra tenés que definir, ¿puede ser? Moria. Mi madrina. Son dos. Madrina. Madrina. Carmen Bar... ¿Podés apagar esa mierda? ¿Me podés apagar el teléfono que está ahí en la mesa? Carmen Barbieri. Una diosa. Diosa. Graciel Alfano. Yegua. Yegua. Ricardo... Puedo agregarte más adjetivos. No, no, sí, sí. Igual ese es un sustantivo. Ahora le puse que es así como una lampalagua vieja que flota con las tetas en la pileta del Conrad mientras chupa pija en el tercer piso del Conrad. ¿En dónde chupa pija? En el VIP de los brasileros del Conrad. Qué amor, ¿y cobra? Ah, mi amor, ¿y cómo? Pero está medio vaqueta para cobrar ya. No, no está, la vieja todavía y algún brasileño se la empoma. Y sí. ¿Vos has pagado por sexo alguna vez? Yo sí. Sí. ¿Y cobrado? No. Ahora me puse precio. ¿Cuánto vale? 200 mil dólares. Un piso quiero. Qué hamaca cara. Bueno, uno aprende en la vejez. Flavio Mendoza. Un compañero. Compañero. No se jugó un poco. No, no, lo requiero a Flavio. ¿Por qué no? Es un artista maravilloso. Flor de la B. Diosa. Las hermanas Polvo. Pombo. Amores. Pombo son. Las Pombo. Vive gente ahí adentro. Sí, mucha gente. Yo les llego a las tetas. Sí, ¿no? Sí, me encanta. Siempre me chupan así. Me olvidan. Si no almorzaste, te tomás un vaso de leche. Te tomás un vaso de leche con ella. Susana Jiménez. Una conductora. No conozco. No te gusta. No me muero. ¿Pasó algo con Susana? No. Pero no te... ¿Mirta? Mi madrina. Una madrina, sí. Sí, sí. Yo la quiero. ¿Te puedo hacer una pregunta en serio, Aníbal? Porque hace poco se metieron con la salud de Mirta. Sí. ¿Te ha jodido mucho, no es cierto, cuando se metieron con tu salud? A mí me parece que la gente muchas veces toma partido y hace de otros artistas que le faltan que no miran el respeto, que no miran lo que hicieron. El pensamiento de Mirta, desde que yo tengo uso de razón y de niño, nunca cambió. Entonces no sé de qué se asombra el periodismo y los artistas que se sentaron en esa mesa y aprovecharon el espacio para venderse y después ahora se hacen todos los fachos modernos porque ahora está de moda volver a Cuba. Yo, viste, porque antes era París, ahora me encanta Cuba. Yo no quiero ser Cuba. Nunca me interesó ser Cuba. No. Bueno, por lo menos son consecuentes. No, no, yo soy consecuente como me piensan. Yo prefiero la remera del Che, pero digo, vos por lo menos te haces cargo... Hay gente que es muy veleta en este país, ¿o no? No, hay gente que cambia de color como el camaleón. Sí. Entonces eso es lo que a mí me molesta. Pretenden ver a Mirta con la remera de Che y nunca la van a ver. ¿Y nunca la van a ver? No. ¿Nunca la tuvo? No, 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 no. Le preguntó a Piazza si iba a violar a los hijos. Ay, pobre. Tiene preguntas desafortunadas. Eso no es eso. Como los dinosaurios. Sí, 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 es medio dinosaurio. Es medio dinosaurio, sí. ¿Vos sabés que yo tengo una frase que es, yo no le deseo la muerte a nadie? Yo sí. Pero. Pero. Saber a quién le deseas la muerte, Aníbal. No, la muerte no se desea a nadie. Lo que sí me encantaría es que no aparezca más en la televisión y que no sea parte de la cultura de este país. ¿Grace? Obvio. Me parece que es una señora nociva. ¿Qué fue lo que más te dolió de ella? Que me parece que más allá de meterse con una enfermedad que tiene que ver con la humanidad, faltar el respeto al HIV y a la gente que se murió cuando no tenía un remedio para curarse, hacerse la canchera, la almiranta, diciendo sidoso de mierda, que lo escuchamos muchos, todavía esté sentada en un programa de televisión, me da bronca. Que me pida un ADN semejante prostíbulo viviente. Está muy bien. Que se lo haga ella, no vaya a ser que sea hijo del papá del abuelo. ¿Vos pensás que las campañas de prevención de HIV acá son buenas o no? No. Malas. Por eso, usen preservativos, háganse el test y hagan PPP, pero siempre con Forex. Con preservativo. Claro. Vos tenés una pregunta, me contestás si querés o no. ¿Tenés conciencia del momento en que te contagiaste? Yo sé cuándo fue, dónde, cómo y con quién. Y jamás reclamé porque soy responsable de lo que hago. ¿Fue un acto de amor? Acto de amor. Sí. ¿Sabías lo que estabas haciendo? Sí, lo presentí. Entonces no tengo por qué ir a golpear una puerta ni hacer ningún descargo de algo que soy al 50% culpable. Por eso no le voy a aceptar a una mamarracha que venga a difamar una enfermedad como lo hizo. No. Y como le dije que desde la Chacarita o desde el Jardín de Paz con el libro en la mano la voy a ver caminando en el borde hablando pelotudeces. Ella se va a morir antes que nosotras, Aníbal. Puede ser. Claro que sí. Pero se va a morir de estar podrida porque una persona no puede hablar con una pitona en la mano y decir que nos encamó con 30.000 desaparecidos. No, no gastés más energías, Aníbal. Vos sos un artista, un talento. Una basura. Un genio, un genio, un genio. Un genio, un genio. Por eso digo que ahora es como una lampalagua que anda flotando con las tetas en la corra. Qué amor. La lampalagua es lo más. Qué flotador. Porque flota con la silicona. La más. Yo la amo. Aníbal, bueno, estás haciendo, hablemos de lo que estás haciendo acá. Como Nazarena a Moria. A Moria y a Flavia también. Fíjate cuando hablo de Flavia le explotan las tetas a Nasa. Que la amo, es mi mamá putativa a Nazarena. Le debo la vida prácticamente. Tiene un pico en la Nasa. Sí, y es un amor. Es un amor de persona. Hay que rodearse de gente linda en el medio, porque es jodido el medio. Sí, a mí me encanta, me encanta Nazarena. Te mando un pico. Siempre es una copada. Hay muchos amigos. La verdad que me gustaría agradecerles a todos los que vinieron. Bueno, a Peter, que es un amor, que yo lo amo. Pero no contaste nada, Peter, al final. Mirá lo que te hace, mirá lo que te hace. Él me hace así. Él me contó eso un poquito. Me dice que en realidad... Que yo salía con un coreano, te dije. No, pará, no, no me dijo eso. No, no me dijo eso. Él te dijo que me vio correteando por los pasillos del RAC. Pará, vamos a contar algo. Cuando vos te hacías la devolución, ¿no es cierto? Le hacías el gesto. Y cuando él me daba una mala devolución, yo, sin que nadie me vera, le hacía así, como amenazándolo de que iba a contar. Ese era el código nuestro y decíamos... Lo que pasa es que tuve la mala suerte de ver una imagen que no se me va a borrar nunca en mi cabeza. Mentira, él se la imaginó a la imagen. Porque él decía que yo estaba corriendo por los pasillos del RAC. Y es mentira. Yo la voy a contar, la cuento. La cuéntala. Eran 4 de la mañana, fuimos a Tele 12 Uruguay a hacer una presentación por el canal. Es el mío. Y... Y me estaba por ir a dormir. Ay, sí, qué santo. Sí, me estaba por ir. Paula, él se iba a dormir. Porque Paula terminamos acá. Y abro el ascensor y de repente veo pasar un coreano desnudo por un pasillo corriendo. Y atrás venía Aníbal Pachano. Con un calzoncillo largo. Mirá la película que se armó. Con un calzoncillo largo. Mentira, mentira. Vamos a hacer este prendido. Vamos a hacer una pregunta. En Corea dicen que vienen muy mal. ¿Vienen mal los coreanos? No, yo no lo conozco. Esto es una imaginación de Peter. Aníbal, estás haciendo smile acá en Carlos Pachano. Estoy haciendo smile en el Teatro del Sol. Sí. Que nos va muy bien. Y hoy ha sido... He hecho una conferencia de prensa para que entre todos los productores y los artistas nos respetemos. Sí. Y tratemos de decir la verdad. Quien vende realmente entradas y quien regala. Porque si no, acá somos... Viste que ya antes de llegar a Carlos Pachano eran todos primeros. Y fundamentalmente que a todos les vaya bien. Es que me parece que eso se trata... Mirá, vengo de la presentación de Turismo en Córdoba. Y me parece que se está luchando por un Carlos Pachano mejor. Me parece que es una temporada llena de artistas talentosos en todos los rubros. Y me parece que es una falta de respeto que ciertos chirusajes que andan por ahí estén hablando pelotudeces. Y me encanta que Flavio le vaya bomba. Se lo merece. Entonces no le voy a permitir a una mocosa mal educada. Que me falte al respeto a mi espectáculo. Que ni siquiera puede hacer un cuarto de lo que hace mi hija. Ni ninguno de mis bailarines. ¿Quién es la mocosa? Porque no estoy viendo televisión. El de la delito dental. Sí. Pero viste que el hilo dental le llevó al cerebro y se lo separó en dos. Que pelotuda. Es picudo Aníbal también. Pero obvio. Aníbal, bueno, vayan a ver Smile, vayan a ver todos los espectáculos. Y se van a divertir con un espectáculo maravilloso con 20 artistas en escena que bailan, cantan en vivo y que sudan la camiseta. 30 cuadros uno atrás del otro. Y para último, una palabra que defina a Sofía, tu hija. No sé si hay una sola palabra. Me parece que Sofía es la luz de mi vida. Me parece que fue lo más lindo que me pasó como ser humano. Una grosa, talentosa, pero por sobre todas las cosas, una excelente persona. Y que creo que tiene una vida profesional impresionante y que va a brillar y va a ser una de las diosas del futuro mundo del espectáculo. Señoras y señores, el número uno, Aníbal Pachano. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Este me sacó todo, conté todo acá. Y este hijo de puta con el coreano mentiroso. Mentiroso. ¡Fuerte el aplauso para Aníbal! ¡Fuerte, fuerte! ¡Gracias, Aníbal! ¡Fuerte para Peter! ¡Gracias! ¡Para Paula y todos los chicos! ¡Nasa! ¡Vení, Peter! ¡Que les vaya bomba! Gracias, Aníbal, de verdad. Quiero agradecerle a Peter también porque en Despedida de Soltero encontré un amigo y muy generoso que me vino a hacer el aguante como Paulita, como Nasa, como la Lemos. Como todo Despedida de Soltero, te quiero agradecer de corazón. ¿Sabés qué? Te amo, Peter. Son los más. ¿Qué, Paula? ¿Qué dijiste?